Yo creo que yo hubiera sido profesora de Educación Física o Deportes. Mi mamá me bautizó con el nombre de Mary Graciela. Pues cuenta la leyenda que cuando fueron a registrarme se encontraron a una profesora de mi pueblo que se llama justamente así Mary Graciela. Entonces se la encuentra y decide colocarle el nombre de ella. Me dicen La Chiti por mi apellido, mi apellido es Chitiba. Entonces desde el colegio, la universidad, siempre a La Chiti, La Chiti. Yo soy de un municipio que se llama Restrepo. Es el municipio más cercano a Villavicencio. Estamos a 15 kilómetros, es la capital salinera del departamento de Meta. A mí me gusta mucho el merengue, la salsa, como lo popular, lo que suena tradicionalmente en Olímpica Estrela. Pero digamos que alguien que yo pagué una boleta por ir a ver un concierto, mal es guerra. El rock pesado. No, yo no, 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 no me gusta el rock. Mi mamá definitivamente, esta semana justamente cumplió 78 años y es una mujer con un corazón bondadoso. Mi mamá es una mujer con una vitalidad, con... No, es muy hábil, es muy dinámica. Es una mujer de admirar. ¿Qué es la mujer de la vida? Yo creo mucho en el poder y la intercepción de la Virgen María. Entonces en mi casa hay muchas imágenes. En mi casa la gente llega y dice, no, usted sí tiene imágenes de la Virgen, ¿no? En estampita, en figura de porcelana, en cuadro, en mi cuarto, en mi billetera, en mi celular, en mi bolso. En mi puesto de trabajo siempre hay imágenes de la Virgen. Yo siento que es como mi compañía. Eso no deberías hacerse, pero digamos que a mí me gusta mucho el mango verde biche con sal y limón y como constantemente y entonces me da gastritis. Bueno, tuve problemas de anemia y digamos que eso tengo que erradicarlo en mi vida, pero no sé, es un antojo personal. Yo veo un mango y tengo que bajarlo y echarle sal. Un concierto si me van a pagar para animar, no, mentira. No, a mí casi la playa no, porque a mí no me gusta el sol, la verdad, a mí casi no disfruto del sol, no me gusta. Entonces prefiero un concierto. Morirme, de verdad, siendo honesta, me da miedo la muerte, no sé, no, no estoy preparada, no, me da miedo, terror, pensar en eso. Bueno, y también ahí en el parte de la diapositiva trato de tener hábitos saludables, ¿sí? Pues para conservar mi salud también, que es lo más importante, ¿no? Quisiera tener, digamos que una empresa o, bueno, un emprendimiento, algo que fuera mío, aparte de lo que hago en radio, quisiera tener, digamos que, sí, una marca o una empresa. A mí me gustaría, por ejemplo, sacar una línea de ropa o de zapatos o de accesorios. Pues siempre he tenido como ese sueño, ¿no? O sea, tener, digamos que, otra actividad económica alterna. Yo siento que mi familia, pues, sienten que yo hago o trabajo en lo que a mí me gusta, en lo que me apasiona, en lo que me siento bien. En esa medida, pues, me admiren y saben, digamos, de la responsabilidad que uno tiene en la radio, pero también de la misión social que uno cumple en una estación tan escuchada como Olimpi Castello. Entonces, ellos siempre me apoyan y saben que yo soy feliz acá en Olimpi Castello. Entonces, eso, eso los llena de tranquilidad. Yo llegué a la radio desde que estaba en el colegio, entonces yo participaba en el periódico estudiantil, en la emisora, bueno, en el colegio no había emisora, pero en el municipio, en Restrepo, había emisora. Entonces, yo participaba, mientras estaba en la escuela, en el colegio, de la radio, de la radio comunitaria, de la emisora del pueblo. Después trabajé ahí, ya me contrataron. Empecé ahí en la emisora de Restrepo y después, un día vine a grabar unas cuñas a Olimpi Castello y el productor me escuchó, me dijo que estaba mostrando una botonera. Entonces, yo me presenté al casting y gané y aquí estoy después del 2005, 2004, creo que fue eso. Me apasiona transmitir emociones, me emociona poderle servir a la gente. Nosotros hacemos muchas campañas sociales, la gente nos dice que nosotros somos muy divertidos, entonces a mí me llena eso de, no sé, me motiva cuando voy a un evento, cuando salgo a la calle y la gente se nos acercan y nos dicen, gracias por alegrarnos en la vida, gracias por contagiarnos de su reverencia, de su calidez, de su chispa, de su alegría. La razón de ser, nosotros trabajamos para ellos, para que ellos estén informados, para que ellos estén, estén informados, pero también que se gocen la vida con las ocurrencias de nosotros como locutores al año. Yo creo que yo hubiera sido profesora de educación física o deportista, yo tengo una frustración. No, haber sido una deportista consagrada, yo pasé por todos los deportes, pero me faltó toda disciplina. Entonces, yo creo que yo hubiera sido de educación física. Bueno, este es un saludo con mucho cariño, con mucho afecto y agradecimiento a todos los oyentes de Olímpica Estéreo. Gracias a ustedes, a su compañía, nosotros somos la emisora del primer lugar y bueno, la Chiti les agradece infinitamente que siempre madruguen a escuchar temprano, es más bacano que Dios. Les continúo bendiciendo siempre, gracias por elegirnos como la emisora de mayor credibilidad y la emisora de mayor sintonía.